Hermanos, Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, su canal es Televida, el canal católico de la familia, y su escuelita de espiritualidad contenido La Filiación de Vida. Hermanos y hermanas, decirles que nosotros necesitamos realmente tomar esta conciencia de solidaridad y lo que podemos, lo que podemos unidos, unidos. No le estamos sacando provecho a nuestra unidad y al número que somos. Hermanos, ustedes saben que siempre digo que si los católicos de la arquidiócesis de la República de Santo Domingo, aportáramos una vez al año un dólar para los medios de comunicación católicos. Todos los, el canal Televida y todas las emisoras de radio que tenemos, todas, de la arquidiócesis, tuviésemos una finanza sana. Y Televida, ¿verdad? Y Televida, ¿verdad? Que, claro, es más importante un canal de televisión, todos los medios. Y digo, somos más de un millón, pero en estos días, leyendo las estadísticas, hermanos y hermanas, somos alrededor de cuatro millones. Alrededor de cuatro millones de católicos en la arquidiócesis. Alrededor de cuatro millones. Entonces, si cada católico da un dólar al año, pongamos que lleguemos a dos millones de dólares. Casi cien millones de pesos dominicanos. Y teníamos un canal realmente potente, con todas las herramientas modernas, con toda la tecnología, para llegar a cada rincón de república dominicana, a los campos más apartados de república dominicana. Pero no hacemos eso. Y Televida permanentemente con una deuda. Siempre Televida está en deuda. Teniendo los medios y los recursos despertemos un dólar una vez al año para los medios de comunicación de la arquidiócesis. Que cada canal, cada emisora, trabajar con. Y siempre importante, insisto, hermanos y hermanas, la profesionalidad, los técnicos. Entonces, vamos a despertar, hermanos, vamos a despertar. Y utilicemos los recursos que tenemos. No hay que estar tocando la puerta a los grandes empresarios que den nochelitos. ¿Cuándo nosotros podemos hacer eso sin tener que tocar esa puerta? Simplemente que cada católico dé un dólar una vez al año. 60 pesos, 50, 50, dependiendo del cambio de la divisa. Animémonos, hermanas y hermanos, seguimos predicando. Y queremos, esperemos que esto llegue al corazón de los obispos, los sacerdotes. Y que sepamos que nosotros podemos hacer tantas cosas, tantas cosas. Ya le decía ayer, la Iglesia Católica Universal puede pagar todos los años la deuda externa de un país pobre. Simplemente con el dólar de la solidaridad. O bien, el euro de la solidaridad. Un poquito más el euro. Podemos hacer eso. Más de mil millones de seres humanos dando un dólar una vez al año. Sacamos un país de su pobreza, por lo menos le quitamos esa carga pesada de su deuda externa. Hermanos, hermanos, utilicemos los recursos. Dios nos dio inteligencia para que utilicemos inteligentemente los recursos. Hagámoslo y seamos generosos. Seamos generosos. Y lo somos. Y podemos hacerlo. Simplemente organizar. Organizar. No hay de verdad, no hay un católico que le duela dar 60 pesos una vez al año para algo tan hermoso como esta televida. No hay un católico que le pese dar un dólar una vez al año para resolver la deuda externa de un país pobre. Hagamos eso, hermano. Tenemos los medios, los recursos para cambiar el curso de la historia. Para hacer tantas cosas. Siglo XXI, el siglo que amerita grandes cambios. Cambios sustanciales, hermanos, hermanas. Cambios sustanciales. Recordemos esa frase que siempre menciono, dos autores. André Malraux, pensador político francés, quien dijo, el siglo XXI será el siglo de las religiones o no lo será en absoluto. Y John Seed, el gran defensor de los bosques tropicales, ecologista, quien dijo, a no ser que haya una gran revolución espiritual, la humanidad se endereza inesorablemente al colapso. Entonces, hermanos, hermanos, lo que más necesita esta humanidad es un cambio espiritual. Estamos desconectados del centro. Desconectados de nuestra esencia. Y por eso hacemos daño a los demás. Por eso, esto que vemos de tanta maldad en la sociedad. Y atención, hermanos, hermanas, la maldad no es solamente, esa es la menos, como tomar un tiro, tomar un revolve y matar a un ser humano, un cuchillo y clavárselo a otro. Eso es lo menos. La maldad profunda está en estos grupos que promueven, por ejemplo, el aborto. En estos magnates, en estos magnates, en estos magnates, en estos magnates, capaces de destruir todo un ecosistema, buscando minerales, metales, en esta avaricia del capitalismo. En esta competencia desleal. de los poderosos, que se tragan al pequeño, en estos medios tecnológicos, utilizando todo, como esto que le comentaba, dos niñas besándose, dos niños besándose, es natural la homosexualidad, es natural, eso no es natural, destruyendo la conciencia infantil, profanándola, repito, cuando esta niña vio a esas dos niñas besándose, entró en un shock psicológico, pasó un día entero llorando, como, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Entonces nos están vendiendo esa idea, esto es natural, esto se puede hacer, la gran maldad es profanar la inocencia de un niño, dos hombres adoptando a un niño, dos mujeres adoptando a una niña, este es el asunto. Entonces hermanos y hermanas, hay mucha maldad y todo esto es desconexión, toda maldad es un acto de desconexión. Ningún ser espiritual le hace daño al otro, ningún ser espiritual gasta horas y horas creando tanta violencia, videojuegos, que crean adicción, buscando dinero, cuántos juegos, juegos, muchachos que se hacen adictos a los juegos, le quitan, les roban la tarjeta a sus padres y compran, eso es maldad, eso es maldad. Entonces hermanos y hermanas, un ser espiritual no le hace daño al otro, un ser espiritual está conectado con la bondad absoluta y todo lo que brota de él es bueno, como Jesús, que siempre digo, es lo máximo insuperable. Y dice muy bien Marcos y Lucas, que Jesús pasó por este mundo haciendo el bien, como todo lo que brotaba de Jesús era bueno. Y como en una ocasión me dijo un hombre, Fray José, Dios es solo bueno, no, en Dios no hay maldad, no hay malicia. Entonces un ser humano espiritual, todo lo que brota de él es bueno, todo lo que brota de su inteligencia es bueno, no es para hacer daño, piensa siempre en el otro, en el crecimiento del otro, en su crecimiento espiritual, en su crecimiento humano, en su crecimiento psicológico, en su crecimiento intelectual. El hombre espiritual, la mujer espiritual no es avaro, no es avara, no se aloca con el consumo, cosas, cosas y cosas. El hombre espiritual vive de poca cosa, como San Francisco y así no tenía nada. Nosotros tratamos, ¿verdad? Los franciscanos, no usamos vehículo propio, un hábito, un par de sandalias, poca cosa. ¿Para qué tantas cosas, tanto consumo? ¿Para qué tanto lujo en el carro, en el gelo? Todo. El hombre espiritual se conforma con poca cosa, porque lo tiene todo. Tiene a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la gran revolución del siglo XXI y siempre es espiritual, pero este siglo es tan complicado, tiene tanta ciencia, tiene tanta tecnología, cambios acelerados, que un maltrato permanente, sistemático a la madre tierra, que brotan pensadores como André Malraux, John Seale. Oye, estamos locos. A no ser que haya un profundo cambio espiritual en la humanidad. Esta humanidad se endereza, se encamina inesorablemente al colapso ecológico. ¿Cuántos armamentos? Estamos capacitados para destruir el planeta en fracción de segundo con las armas que tenemos. Estamos locos. Ahora, el hombre espiritual no es violento. El hombre espiritual no necesita instrumentos de guerra para defenderse. Es libre y su confianza está en el Todopoderoso. Hermanos, hermanas, démonos prisa, espiritualicémonos, cambiemos el curso de la historia, busquemos a Dios, lo esencial. lo esencial es el Espíritu. Dios es Espíritu, dijo Jesús en la mujer samaritana. La Biblia nos ilumina, hermanos, hermanas, el libro sagrado del pueblo de Dios. Amigos, tenemos hoy el Salmo 31, el verso 19, dice, Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan insolentes contra el justo, llenos de orgullo y desprecio. El salmista tiene un lenguaje duro para los mentirosos, los orgullosos. Enmudezcan los labios mentirosos, que se callen los labios mentirosos, que hablan insolentes contra el justo, persiguen al justo. Hablan insolentes, llenos de orgullo y desprecio. Nos podemos quedar, hermanos, hermanas, con esta sentencia realmente, porque el mismo Jesús habla como del juicio escatológico, de la cizaña que será recogida, del trigo quemada, echada al fuego. Estos hombres y mujeres que viven de espaldas a Dios, que viven dándole culto a su cuerpo, culto al dinero, culto a la fama, que no piensan en los demás, que su ser es su vientre, su sexualidad, su belleza, su poder, su centro es su poder, su riqueza. pienso aquí en el hombre de la palabra, el hombre rico, más preocupado de su perro que del mendigo que pide el imosno. Este hombre cuando se muera, su sentencia es el infierno, la condena. Entonces lo que dice él, mudezcan los labios mentirosos, que hablan insolentes contra el justo, llenos de orgullo y desprecio. O sea, llegará un momento en que estos hombres y mujeres, que han vivido de espaldas a Dios y de espaldas a los demás, atropellando permanentemente a los débiles, banqueteándose entre ellos, atropellando permanentemente la madre tierra, si no se convierte, pesará sobre ellos, la mano poderosa de Dios, al final de su existencia. Son nuestros hermanos, oremos por ellos, no queremos que nadie se condene, como Dios tampoco quiere que nadie se condene. Ya lo expresó Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la verdad. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Amén.